7 minutos de oración diaria. Permitámosle a Dios que en esta corta oración haga cosas grandes en nosotros, ya que en medio de cualquier batalla, esta es el arma más poderosa y tiene el poder extraordinario de transformar lo imposible en posible. Bienvenidos. Al buscar a Dios por medio de la oración, Él te revelará su gloria, su poder y tesoros escondidos. Salmo 5 Mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento, Señor, cercano a mi mano abierta. La respuesta a mi pregunta, ayúdame en mi inquietud, tú, que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza o sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre que como un gorrioncillo busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y molteala según los proyectos que tienes para mí en este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada. Delante de tus ojos, Señor, me siento pequeño y frágil. Derrama al comenzar la mañana tu ternura y tu bondad para que mi corazón se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea. No permitas que en este día la mentira se apodere de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea hoy violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acojas en tu casa. Señor, haz que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Y tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón, joven, y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Hoy me acerco hasta ti, amado Dios, lleno de fe y esperanza para darte gracias porque tengo un día más para crecer en mi fe, para alcanzar mis metas, para ser feliz. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que me has dado. Gracias porque puedo sentir tu maravillosa presencia prosperando y enriqueciendo mi vida. Gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas preciosas que me has dado sin límite ni reservas. Señor, en este instante te entrego todo mi ser, mi vida, mis ilusiones, mis sueños, mis proyectos. en tus manos pongo mis necesidades, mis problemas, mis tristezas, mis dolores, mis batallas. Gracias, Señor, porque aún en medio de la más fuerte tormenta, tú eres mi fiel capitán y nunca me dejas a la deriva. Me cubres con tu manto, me das valor, sabiduría, y siempre tomas mi mano para sacarme a flote y conducirme por el mejor de los caminos. Hoy te pido, Señor, que con el poder de tu preciosa sangre desates, rompas y destruyas toda cadena que impida que me acerque a ti. Tú eres mi salvador. Revelame tu gloria y suspende para siempre la influencia del enemigo. Preséntate con autoridad en mi vida, limpia mi alma, libera mi corazón, bórrame cualquier resentimiento y pasa tu mano sanando mis dolencias y despojando enfermedades y maldiciones. Todo lo que soy te pertenece. A ti, Señor, te consagro mi vida y todo mi ser. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Dame un corazón, Señor, que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre de regocijo hoy porque todo lo espero de ti, mi Dios. A ti me acojo, Señor, al comenzar el día. Protégeme. En ti pongo mi confianza como un niño en su madre. Ayúdame. A ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo. Acógelo. A ti que eres Dios de la vida, te pido fuerza. Anímame. Mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo. Como un gran escudo defiéndeme, sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete, si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.